Ya hemos probado la RTX 4090 Founders Edition, la primera tarjeta gráfica de nueva generación de NVIDIA y en este vídeo vais a ver pruebas de rendimiento con ella, os voy a contar lo que me ha parecido y voy a hablaros largo y tendido de DLSS3. Mañana se pondrá a la venta la gráfica NVIDIA GeForce 4090 Founders Edition y también todas las ediciones de otras marcas asociadas de NVIDIA. Es la primera gráfica con arquitectura Ada Lovelace de nueva generación que sale a la venta y durante los últimos días he podido probarla, jugar a diversos videojuegos, hacer diferentes test técnicos para contaros lo que me ha parecido esta gráfica. Antes de continuar con el vídeo, quiero deciros que todo el gameplay que vais a ver corresponde a grabaciones con la 4090 Founders Edition para que os hagáis una idea de su rendimiento, aunque tened en cuenta que al grabar el vídeo con programas como OBS u otros dispositivos de captura con el mismo ordenador, estos resultados pueden tener variaciones con respecto a las tablas que vais a ver durante el vídeo porque evidentemente no es lo mismo el estrés que tiene la tarjeta gráfica al ejecutar solo un juego o al ejecutarlo también mientras está capturando gameplay. Dicho esto, vamos al lío. Quizás hubierais esperado que empezara este análisis o este vídeo sobre la RTX 4090 Founders Edition hablando de la propia tarjeta gráfica, de sus especificaciones técnicas y de un montón de otros detalles, pero lo cierto es que no voy a empezar por ahí. Ya que aunque probar la gráfica durante estos días ha sido muy divertido y me ha arrojado unos números muy muy interesantes que vais a ver dentro de unos minutos, quiero empezar por lo verdaderamente importante de esta nueva generación de gráficas NVIDIA que es la tecnología DLSS3. Algunos ya conoceréis de hace tiempo la tecnología DLSS que es de reescalado y suavizado de texturas. Para explicarla de forma sencilla sin entrar demasiado en una explicación muy muy técnica que para eso hay otros canales más específicos de hardware, esta tecnología es una tecnología, valga la redundancia, de reescalado y suavizado de texturas que utiliza una inteligencia artificial entrenada con aprendizaje profundo y una parte del hardware de las gráficas RTX para renderizar una imagen en una resolución inferior, reescalarla a una superior y suavizar sus contornos para aumentar el rendimiento de los juegos e incluso la calidad de las texturas, algo que ya funcionaba muy bien hasta ahora en muchos títulos, dando un salto más que evidente en la cantidad de imágenes por segundo mostradas en pantalla, sobre todo seteamos las opciones de trazado de rayos en tiempo real con la que es casi obligatorio utilizar una tecnología como DLSS. Con esta nueva generación de gráficas RTX 40 series o Adalow Blaze como queráis llamarlas, llega DLSS 3, una tecnología que se impulsa aún más valiéndose de un entrenamiento profundo extra de la inteligencia artificial y de una nueva pieza de hardware de esta nueva generación de gráficas, el Optical Flow Accelerator, que se encarga de analizar dos imágenes secuenciales de un juego, hacer una serie de cálculos y predecir las próximas imágenes que van a ser en pantalla, reconstruyendo siete octavos de los píxeles de la misma para dar un salto más que notable a nivel de rendimiento. Es decir, que de las 60 imágenes por segundo que podemos ver, por ejemplo, mientras jugamos, hay varias de ellas, un buen número, que son generadas por una IA y lo cierto es que es prácticamente imposible discernir cuáles son generadas por la IA por DLSS 3 y cuáles están renderizadas de forma tradicional. Los resultados con DLSS 3 han sido bastante sorprendentes y, por ejemplo, en Cyberpunk 2077 a resolución 4K con los gráficos al máximo y el ray tracing configurado en demencial, he pasado de tener una media de 37 imágenes por segundo sin DLSS 3 a 130 imágenes por segundo con DLSS 3 en modo rendimiento. Otro ejemplo está, por ejemplo, en Microsoft Flight Simulator que pasaba de 61 FPS a 120 FPS. Algo que quiero aclarar es que DLSS 3 es exclusivo de esta generación de gráficas NVIDIA, pero cuenta con retrocompatibilidad total con DLSS 2. Así que los que tengáis una gráfica RTX vais a poder seguir utilizando la tecnología DLSS en todos los juegos que tengan DLSS 3, aunque lo que no vais a tener disponible la tecnología propia de generación de imágenes que es exclusiva de las 40 series. O sea que vais a tener DLSS, aunque no vais a ganar tanto rendimiento como si tuvierais una GeForce RTX 40 series. Además de entrada, ya hay 35 juegos que han anunciado que son de lanzamiento o serán compatibles con la tecnología DLSS 3 como Fórmula 1 22, Justice, Cyberpunk 2077, Stalker 2, Aplextail Requiem y muchos más. Después de hablaros un buen rato de DLSS 3 y de su rendimiento que creo que es lo más interesante de esta nueva generación, ya voy a entrar a hablar de la RTX 4090 como tal. Una gráfica que sí es grande en tamaño, tal y como os estoy mostrando ahora, pero que no lo es mucho más en largo y ancho que una 3080Ti de la pasada generación, encontrándome la principal diferencia de estas Founders Edition en el grosor, ocupando tres ranuras de nuestro chasis. Más allá de esto, la RTX 4090 es una gráfica a la que pocos jugadores van a acceder, es muy pero que muy potente, pero está destinada a un público muy concreto de creadores de contenido, grandes entusiastas de jugar en PC e incluso profesionales de la edición de imagen o vídeo que pueden sacar toda la potencia de esta gráfica. De hecho, su poderío es tal que mi PC que tiene un procesador con apenas un par de años a sus espaldas, un Intel i9-11900K, ya ha sufrido un cuello de botella evidente provocado por el procesador, algo que vais a ver en algunos resultados de los test de rendimiento que estáis viendo en diversas tablas. Sobre todo, este cuello de botella se forma a resolución 1080p y en algunos casos a 1440p, es decir, que solo he sacado el potencial verdadero de la RTX 4090 a 4K y de hecho utilizarla para jugar a resoluciones inferiores a 4K es infrautilizar toda la potencia que nos puede ofrecer. Por otro lado, como era de esperar, su comportamiento en juegos es una barbarie incluso sin tecnologías de LSS, tirando de fuerza bruta, por ejemplo, en F1-22 con Ray Triss inactivado y a 4K, obteniendo 108 imágenes por segundo sin esta tecnología, mientras que en pruebas de rendimiento como 3D Mark Time Spy he subido hasta los 26.633 puntos. De hecho, ya estáis viendo ahora en pantalla los distintos resultados que he obtenido en diferentes test técnicos, probándolo con Red Dead Redemption 2, con God of War, con Shadow of the Tomb Raider y otros títulos. Algo que quiero comentar también es todo el tema de temperaturas, ruido y demás. La gráfica es bastante silenciosa, los ventiladores son inteligentes y cuando estamos, por ejemplo, editando un texto o grabando esta locución se paran completamente porque no hay carga de trabajo y se activan y regulan su velocidad dependiendo de las cargas de trabajo que tenga el ordenador o que tenga la propia tarjeta gráfica. A nivel sonoro no he notado ninguna gran diferencia con respecto a la RTX 3080 Ti que ya tenía ni con el resto del equipo. Y a nivel de temperaturas, en la mayoría de las ocasiones he obtenido valores alrededor de los 70 grados. Vi en una ocasión un pico de 75 grados, pero era en un momento muy concreto, por lo que puedo decir que es una gráfica bastante fresca que de hecho se sitúa en un valor entre 20 grados y 15 grados menos que la temperatura máxima que puede alcanzar, que es de 90 grados. Esto, como podéis imaginar, es bueno para que la gráfica se conserve y para que pueda durarnos bastante más tiempo a no haber cambios fruscos de temperatura, que se caliente demasiado. Ya sabéis que a más se caliente un dispositivo, a más esté trabajando mucho tiempo alta temperatura, su durabilidad se reduce. Además, como en gráficas anteriores, tenemos un montón de tecnologías relacionadas a través del software GeForce Experience. También tenemos la tecnología Nvidia Reflex, que de hecho se usa en esta ocasión junto a DLSS3 y que está destinada a reducir el tiempo de reacción de los videojuegos o la latencia, mejor dicho. Y también esta gráfica es compatible con el nuevo códec AV1, algo que será bastante interesante para los creadores de contenido, tanto de video en diferido como de contenido en directo vía streaming. Para terminar este video, probar la nueva RTX 4090 ha sido divertido, muy divertido. Se trata de una gráfica potentísima que exprime el equipo al máximo y que está destinada a un público muy concreto, a un jugador entusiasta que quiera jugar ahora y durante los próximos años, a 4K al máximo, con una bestia que es tan potente como elevado es su precio, siendo un producto muy pero que muy específico que me ha hecho sonreír viendo de lo que es capaz su fuerza fruta en los videojuegos. Pero esto es solo una pequeña parte del conjunto. Sí, la RTX 4090 es una gráfica potentísima, pero lo realmente interesante es la tecnología DLSS3 que acompaña a toda esta nueva generación de gráficas de Nvidia y que ofrece unos resultados a nivel de rendimiento que no me podía imaginar si no lo hubiera probado por mí mismo y que puede ser especialmente ilusionante para los modelos que lleguen en el futuro, ya que con DLSS3 el rendimiento de las vertientes de gama media o de entrada, como las 4070 o las 4060, que todavía no están anunciadas pero que probablemente se lancen a lo largo de 2023, y que pueden aumentar de forma notable su rendimiento y su durabilidad en el futuro, ya que DLSS puede llegar a permitirnos utilizarlas durante más años retocando opciones gráficas y con modos DLSS que apunten al rendimiento. Es aquí, en el DLSS3, donde está la verdadera nueva generación de Nvidia y lo demás, amigos míos, son solo números que a la larga van a quedar eclisados por nuevas gráficas, por nuevo hardware más potente. Pero lo realmente revolucionario y lo que va a perdurar es la tecnología DLSS3. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao, amigos.